Recordemos los elementos, los momentos más relevantes de esas decisiones, de esas vivencias en el ámbito institucional. Víctor. Ana, vamos a repasar dos de las cuestiones en el ámbito institucional por las que a don Juan Carlos I se le va a recordar. Fue una figura clave para atraer la democracia a nuestro país, clave en el periodo que conocemos como la transición a la democracia española. La don Juan Carlos desempeñó también un papel fundamental en el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Salió públicamente en defensa de la legalidad y con ello contribuyó a desbaratar el golpe militar. Dos hechos que marcaron sus 39 años de reinado que llegaron a su fin el 18 de junio de 2014 con este momento. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Desde que presentara su abdicación, el rey emérito fue reduciendo su agenda pública hasta su retirada definitiva en mayo de 2019. Y empezó a ser protagonista de noticias que le relacionaban con causas judiciales. Corina Larsen aseguraba que el exjefe de estado le transfirió 65 millones de euros que procedían del cobro de comisiones para la adjudicación en 2011 del AVE Alameca. La misma Corina también aseguró que el antiguo monarca tenía cuentas en paraísos fiscales. Unas presuntas cuentas opacas por las que la fiscalía ya la investiga y que ha sido el motivo principal de su marcha de zarzuela y de nuestro país.